¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Qué bien, lo subo! ¡Contra la grisita! Bueno, vamos a jugar acá de pegarle el travesaño. Vamos a ver si ya Pablito estuvo probando y está picante. Y ahora seguro no hará ninguno. Así que, ¿qué vamos arriba? ¿Vamos a empezar? ¿Tocó? Sí, hombre. ¡Hay cámara! ¡Mirá! ¡Ya está! ¡1 a 0! ¿Ahora quién te sacó la cámara, querés? ¡No, no, no! ¡Motivate! ¡Dale! ¡Kiricocho! ¡Somos Mati!